Las relaciones actualmente son cada vez más sinceras y cada vez más ocurre en que las personas hablen directamente cuáles son sus necesidades y requisitos para considerar iniciar una relación amorosa con alguien. Sin embargo, a veces estas declaraciones pueden desatar polémica ya que no todos opinan lo mismo y pueden darse grandes diferencias cuando se viralizan videos donde las mujeres anotan bienes materiales y estabilidad económica en su lista para encontrar pareja. La joven decía que buscaba transferencias bancarias de más de tres cifras, que me escriba para decirme que acaba de comprar vuelos para irnos a la playa dos semanas, escrituras de terreno a mi nombre. La joven señalaba en el video que esperaba ser mimada por su dicha pareja, sin embargo, esto generó incomodidad entre los usuarios que vieron su contenido, especialmente con los hombres que reprocharon sus solicitudes. Así que su postura desató una revolución de comentarios, diciendo, y te sabes la de chambear, y aparte, floja y loca, lo de tres cifras cuenta como 8.50 o como 150 dólares para el saldo, desde que dijo, escrituras de su nombre, estoy fuera, y tú que ofreces, y empezó a sonar de mantenida. ¡Gracias!